Por derecha de milionarios, Navarro y Rodríguez. La acción unipersonal de Rodríguez es tremenda, pero también hay que señalar a Eduardo... Joyce, Joyce, Rivaldo, lo va a liquidar Millo, ¡ay, no! ¡Vecan! ¡No, Spice Blue! ¡No, Vecan David! Ni yo me atrevería tanto. Es más, me acaba de escribir Tolosa a decirme que cómo te comiste eso. ¡Hasta Tolosa! ¡Señoras y señores! ¡Se comienza gol con papas a la francesa y salsa rosada! Seguimos 2 a 0 porque así lo decidió Vecan David Castro. Y qué vendaval ofensivo de Millonarios Eduardo. Otra vez vea, misma fórmula. Balón largo, no pelotazo porque es cruzado a la espalda de uno de los stoppers. Error, ¿cierto? De los dos de los costados en la defensa de Fortaleza y además es realmente complejo de explicar. Le queda muy abajo a la pelota que vea que viene como agotando y el pique no alcanza a permitirle a Vecan acomodar bien.